Mi nombre es Ramiro Gómez, soy el responsable de Expansión Internacional de Comerz Group y entre nuestras marcas tenemos Lizarran y Cantina Mariachi. Bueno, Comerz Group somos una empresa de restauración enfocada en la restauración étnica y bueno, entre todas nuestras cinco marcas tenemos 350 restaurantes repartidos en 16 países del mundo. Entre las cadenas que tenemos tenemos Lizarran, que es una cadena de pinchos, Cantina Mariachi es un restaurante mexicano, Rock'n'Rips es un restaurante americano, Pasacite es un italiano, Chinabun es un asiático. A ver, nuestro crecimiento a nivel del mercado español todavía tenemos bastante margen. El año pasado crecimos con 42 unidades y este año esperamos crecer con 62 unidades. Y por supuesto el mercado internacional es nuestra próxima meta. En este momento contamos con 42 unidades fuera de España y vamos, esperamos terminar en este 2013 por lo menos con 60 unidades en el exterior. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.